¿Qué tal, vicedetes? Bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo Dungeon Ballet Vale, vicedetes, hoy os traigo un juego de mazmorritas Que la verdad es que está bastante interesante El único inconveniente es que no he encontrado ningún botón de ajustes por ningún lado O sea que... Está tal cual, no se puede regular sonido, no se puede cambiar idioma No se puede hacer nada Al menos yo no he encontrado nada Vicedetes, pequeño, pequeñísimo tour Digo, pequeño, porque ya digo, no hay ajustes ni hay nada O sea que... Porque por aquí arriba no veo nada No Vale, pues abajo a la izquierda tendríamos la mochilita Donde tenemos el equipamiento de nuestro personaje Que vamos a ir adquiriendo a medida que vayamos avanzando Ni en las mazmorritas y demás Vale, luego tendríamos a la derecha los ítems Que también tenemos aquí cositas Está bastante bien Luego tendríamos el libro este Que serían las... Vale, las skills, ¿no? Lo que serían los ataques especiales Luego tendríamos aquí... Ancient coin Vale, esto no sé qué es Supongo que misiones que tenemos que hacer Para conseguir cositas Vale, y luego ya estaríamos en la pantalla El pergamino este es el mapa Que aquí nos indica bastante bien Nosotros somos el casquito Los sacos son tiendas Las calaveras son bazmorritas Y las X son tesoros Pero no hay ningún tesoro ahora No podemos buscar tampoco Vicedetes Luego a la derecha tenemos el pergamino este Con las gemas Que de momento no me hace nada Vale, aquí tenemos misiones, supongo Vale, kill 4 boss Vale, estupendo Vale, ya digo Aquí tenemos cositas para hacer Estos se nos abren en nivel 8 Así que vamos a buscar alguna mazmorrita Vale, vamos a ir para abajo Vamos a ir para abajo Vicedetes En busca de mazmorra Vale, sí, estoy yendo bien Bajamos hacia la izquierda A ver que me he equivocado Estupendo Estupendo Vamos a seguir bajando Muy bien Sigamos el caminito este Y aquí estamos Muy bien Bicedetes Vale, vamos a entrar a la mazmorrita A ver que tal Estupendo Y vamos a ir a tope Que... Porque se ve tenemos aquí tiempo Vale Activamos cositas Y vamos a saco Vale, muy bien Estupendo Vamos a seguir avanzando Muy bien Bicedetes Vamos a tope Mejor activemos Vale, vamos a acabar con estos Primero que escupen Vale Están muy a tope Vamos a darnos un poquito de vida Vamos, vamos, vamos Estupendísimo A ver si me han dado algo Bueno, de momento Esto ya lo miraremos luego Bicedetes Y vamos a ver por donde tenemos que pasar Vale, por aquí Vale, ahí huequito Estupendo Pues vamos a por este Muy bien Vamos aquí a por la pequeña horda Que me parece Estupendo No me gusta que ataque automáticamente Ya sabéis que me gusta más interactuar a tope Uh, mira tú que bien Me he cogido aquí algo Vale, y por aquí no me han dejado nada Vale, da igual Vamos a avanzar Bicedetes Que si no se nos acaba A ver, que me he quedado pillado Si no se nos acaba el tiempo Y quiero llegar al final de la mazmorra Antes de que se acabe A ver, a ver, a ver Vale, vamos a subir Estupendo Vamos a tope Vamos, vamos Muy bien Bicedetes Estupendo Estamos que lo petamos Vale, vámonos por aquí A ver si encontramos Al jefazo Vale, estupendo Muy bien Lanzamos cositas Activamos el escudo Muy bien Vale, vale, vale Aquí la cosa se complica un poco Estupendo Muy bien, muy bien, muy bien Vale, date vida Que te están fundiendo De una manera increíble Estupendo Estupendo Vale, vamos a seguir avanzando Uf, mira, mira Aquí hay Aquí hay Aquí hay Escupidores de estos Estupendo Pues vamos a seguir a tope Vale, aquí tenemos al boss Que nos quedan Que nos quedan Veinti Diecinueve Vale, nos quedan Pocos segunditos Vamos, 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 vamos Estupendo Muy bien Bicedetes Hemos acabado con el boss Antes de que se acabara el tiempo Uf, que bien Mira, podemos usar esto Eh, donde lo ponemos Vale, lo ponemos aquí Primero, a ver que tal Vale Y que tenemos por aquí Vale, tenemos nuevas botitas Que nos equipamos Y estas las vendemos Vale, y aquí tenemos el escudo Muy bien Pues vamos a equiparlo Perfecto Y de momento no me han dado Ningún arma más Vale, vamos a chetar esta un poquito Estupendo Bicedetes Vale, vamos a ver Estamos en la mazmorra de aquí Vale, pues vamos a ir a otra A ver si podemos bajar por aquí No, tenemos que salir Por este lado Vale Bicedetes Vamos a seguir avanzando A ver que tenemos por aquí Tenemos una tienda Aquí a la derecha Vamos a mirar Que hay en la tienda A ver si podemos comprar cositas Estará por aquí dentro Sí, aquí está Vale, aquí podemos pillar Pociones Y demás cositas Oh, mira, mira, mira Vamos a coger uno de estos Estupendo Y esto Vale, no podemos darle ahora A ver, voy a encontrar los tres tesoros Vale, pues nada Vale, esta Vale, me pide cositas Vamos a seguir avanzando Bicedetes Y vamos a ir a la mazmorra Que hay por arriba A ver que tal Vale, vamos a tope Vamos a tope Cogemos este camino Sí, por aquí voy bien Vale, por aquí voy estupendamente bien Vale, vamos por aquí Estupendo Pues vamos a entrar a esta mazmorrita Bicedetes A ver que tal va Vale Bueno, pues no están mal Ese Muy bien Vale, vamos a seguir avanzando Vale Vale, a ver Pues la verdad es que no me convence mucho esto Vamos a ponernos este Que ya teníamos Vale Y nos vamos a quedar sin bicetes Vamos a tope Vale, vale Vamos a poner los arqueros estos Estupendo Ven aquí tú ¿Y qué hay otro? Estupendo Ahí sí quedará uno del otro lado también No, aquí ya habían bajado Estupendo Vale, vamos a darnos prisa Que no quiero que se me Que me pille aquí El toro Vale, vale A ver si conseguimos llegar Antes de que se acabe el tiempo Estupendo Encima vamos a hacer el combo de kills Corre Corre, 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 corre Oh, vale Se me ha acabado el combo Lástima Vale, bicetes Vamos a tope Ahora le tengo que ir por aquí Vamos Estupendo Estupendo Vale Vale No, por aquí no hay nada Vale, se me está acabando el tiempo Pero no pasa nada Porque al que se acabe La mazmorra sigue Vale, vale, vale Vamos a tope Estupendo Muy bien Muy bien, bicetes Nos quedan unos cuantos segunditos Que podremos aprovechar Para dar cañita aquí Al boss este Vale, nos dimos la vida Porque si no me van a fundir vivo Estupendo Y se mueve el sol Hacia los enemigos Vale, eso está perfectísimo Vale, bicetes Pues al final hemos conseguido hacerlo Antes de que se acabara el tiempo Eso está muy Pero que muy bien Vale Perfecto Y me parece que con esta Ya nos vamos a ir despidiendo Bicetes Porque ya veis como es el juego La verdad es que está bastante Está bastante bien Aunque no tenga Aunque no tenga lo que sea Lo que es esto de De menú Ni nada Está bastante Pero bastante bien La verdad Bueno, pues nada Lo dicho Con esto nos despedíamos Así que espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartir Si no Pues no pasa nada Bueno, bicetes Hasta la próxima Adiós